En el marco de las actividades que organiza la Unidad de Ciencias Sociales por el Año de la Cultura Maya, los doctores Maya Lorena Pérez y Arturo Argueta dictaron la conferencia magistral ¿Qué es eso de la interculturalidad? Perspectivas para el diálogo de saberes. Las tradiciones de la cultura maya y la importancia de preservar sus conocimientos fueron puntos centrales de la charla, en la que se habló también de la historia de nuestro país y de cómo se han ido perdiendo conocimientos importantes de las distintas culturas a través del tiempo. En ese sentido, los especialistas señalaron que el conocimiento concreto no debe ser desaprobado por no apegarse a metodologías y pautas de un modelo científico. Para algunos la interculturalidad significa una mezcla de saberes, pero esta perspectiva no les gusta mucho a los pueblos indígenas que están luchando por ser reconocidos como pueblos. Y ellos proponen un diálogo, sí, intercultural, pero desde el respeto y desde sus sistemas de conocimiento, donde haya mayor equidad entre los actores que dialogan desde diferentes sistemas de conocimiento. También fijaron su atención en el papel de los universitarios y las dificultades que enfrentan los estudiantes que residen en comunidades y buscan compaginar los conocimientos adquiridos en las aulas con aquellos obtenidos a través de la herencia. Los estudiantes mayas que vienen de comunidades indígenas, campesinas, tienen un doble reto, sistematizar sus propios saberes en los espacios interculturales que brinda la universidad, así como aprender los conocimientos que brinda el aula de la conocimiento occidental y tratar ellos mismos de ser articuladores de ambos sistemas de conocimiento. Es una labor muy amplia, pero no cabe duda que la importancia de la interculturalidad debe llevarnos a generar espacios de encuentro y diálogo para compartir los saberes respetando la importancia de cada uno.